HCH Televisión Digital, un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Ciguatepeque durante el fin de semana. Comenzamos con HCH Barrios. El barrio San Ramón de la ciudad de Ciguatepeque, junto al patronato, han realizado gestiones en cuanto a proyectos de pavimentación, ya que anteriormente sus peticiones han sido ignoradas. Pero eso no lo es todo. El abogado Olman Maldonado también denuncia botaderos de basura clandestino y que muchas personas no realizan el cúneteo correspondiente. Un proyecto que lo gestionamos hace dos años e incluso solicitamos el apoyo a la municipalidad y nunca hubo respuesta. Entonces hicimos las gestiones en el gobierno central y pues tuvimos respuesta inmediata por parte del ministro Roberto Pineda. Son 240 metros lineales de pavimento y estamos gestionando para otro proyecto similar a este para darle continuidad a las mejoras de nuestro barrio. Y el lado negativo, como usted lo mencionaba, pues se habló con los vecinos para que ellos con una contraparte hicieran lo que era la acera, las cunetas y área verde. Y en las cuales pues son pocos los que han respondido a esta necesidad que tenemos para que nuestro barrio tenga un realce turístico. Y pues en otros sectores del barrio el tren de aseo pasa dos veces a la semana y lo que hacen los vecinos es sacar la basura tal vez cualquier día de la semana. Y esto pues nos atrae epidemias, contaminaciones, perros que pueden morder a un niño o a una señora. Y esto hacemos un llamado para las autoridades locales para que nos apoyen en el barrio San Ramón para que a través del juzgado de policía pues tengamos un stop a estas dificultades. Lo mismo como puede observar en esta calle que estamos, hay solares baldíos donde los propietarios ni siquiera hacen una limpieza de la cuneta para poder despejar lo que sería la maleza, los sedimentos y evitar cualquier problema de dengue, de cualquier índole. Por otra parte, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía llegaron este fin de semana a Ciguatepeque para socializar con comerciantes y conductores en cuanto al preocupante tema de la extorsión a nivel nacional. Este tipo de iniciativas es llegar a la población y hacerle más fácil de adquisición a través de un volante o cualquier hoja informativa para poderle pues dar estos números de emergencia para que las personas puedan llamar en el caso pues de que tengan alguna dificultad, sobre todo el tema de extorsión, robo o sepan de algún acto delictivo que están cometiendo las estructuras criminales, en este caso Maras y Pandías. Entonces para eso nosotros venimos y nos acercamos a la población para facilitarle pues esta importante herramienta. Es importante decirle a la población que nosotros como Fuerza Nacional Antimaras y Pandías continuamos combatiendo el delito, hemos llegado casi a los 200 personas detenidas el último año y seguimos con esa misma dinámica y lo importante en esto es decirle que el papel fundamental quien lo sigue es la población. Si la población nos comienza a alimentar con información y nos empieza a denunciar a personas que están cometiendo actividades ilícitas entonces va a ver el reflejo de los resultados que va a tener la Fuerza a través de esta importante denuncia a través de la línea 143 y también la línea hermana que tenemos el 911. En esta ocasión pues andamos haciendo hincapié de la 143 recordando que la población conoce más el 911 por toda la promoción y todo lo que tiene a nivel nacional y todas las instituciones también que están dentro de este número. Nosotros andamos también dándoles información que existe otra línea que es la línea 143 que es una línea específica para la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías. Ya para finalizar el señor John Montoya junto a su familia decidió en horas de la noche ir a tapar baches al Boulevard Francisco Morazán entrada principal a Ciguatepeque cansado de que su vehículo se esté dañando cuando cae a estos enormes baches que hace años se está en espera de que las autoridades manden a reparar el Boulevard Francisco Morazán. Con este resumen de noticias del fin de semana desde Ciguatepeque retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.